Vengo estudiando a Don Juan de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, desde hace muchísimos años. Realmente, desde que yo era adolescente, antes de ir al colegio, al secundario todos los días, me levantaba una hora y media antes, más o menos, y leía a Castaneda y a Krishnamurti, esas dos cosas. Y practicaba todo lo que Castaneda enseñaba. Así que es una enseñanza que siempre, siempre me ha parecido increíble, porque por más controversias que haya de Castaneda, que si era de aquí, de allá, que si era, no sé, hacía esto o lo otro, sus enseñanzas son increíbles, porque son simples, son coherentes y son sumamente aplicables. Son prácticas a más no poder. Además, son un pegamento que permite conectar otras tradiciones y filosofías. De repente estás viendo budismo, cristianismo y hay algo que decís, ¿y esto por qué se hace así? Ahí viene Castaneda y te lo explica de una manera simple. Entonces tiene técnicas como borrar la historia personal, perder la importancia, detener el diálogo interno, la recapitulación, el arte de acechar, el arte de ensoñar. Bueno, un montón de técnicas que son un camino espiritual, pero así, hecho y derecho, y lleno de historias. Así que te propongo que caminemos juntos este recorrido. Lo que hacemos en el curso que doy sobre Castaneda es recorrer justamente los distintos libros de Castaneda. Más que nada empezando desde el segundo, que es donde hay más, como dicen aquí en España, más chicha, más potencia, pero los recorremos desde el primero inclusive. Y vamos viendo de cada uno de estos libros en este recorrido cuáles son las técnicas principales que tiene y las vamos reflexionando y aplicando para que las puedas vivir en tu vida cotidiana. Y son tan simples y tan bien presentadas que no se te olvidan, que después te acuerdas del relato de los dos gatos o cuando Castaneda ve una bolsa de plástico en el medio del desierto y piensa que es un animal. Millones de cosas así que se te quedan y son el punto de partida de que cuando estés en una situación cotidiana te acuerdes de ese evento y te aclare un montón de cosas de cómo proceder. Muy profundo Castaneda, te lo recomiendo. Si quieres que recorramos juntos, que te invito a hacerlo, puedes escribirme a pablojorgeveloso.com o escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Lo hacemos por Zoom, lo hacemos individualmente, tú y yo, al tiempo que tú quieras y cuando puedas. Eso lo congeniamos y lo grabamos además para que te quede, para que lo puedas repasar todas las veces que quieras. Así que no te lo pierdas, escríbeme y vamos a estudiar a Castaneda.